La propiedad conmutativa lo que te permite es alterar el orden de los factores sin que se altere el producto, es decir, A por B igual a B por A. Hey, perdona, estábamos aquí repasando un poco, haciendo los deberes, ¿verdad Peque? ¿Quieres saludar? Pues es la ventaja que tiene la tecnología, cuando no estás dentro de casa todos los días, de vez en cuando tenemos que tirar de ella para hacer los deberes. Yo soy Enrique, consejero delegado de EvoBanco. Queríamos darte la bienvenida de una manera tecnológica, en directo. Bienvenido a un banco que hace las cosas de manera diferente. Bienvenido a EvoBanco. Bueno Peque, ¿seguimos con la conmutativa, te parece?